Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones más el departamento a estrenar y tiene la llave Daniela, la compró ayer Daniela a la noche, 800 mil se gastó. Daniela que tiene 2 millones 200 mil que va por 5 millones 200 mil y Sergio ¿cuánto tenés? 800 mil. 800 mil que le dio ella le entregó la llave, va por los 3 millones fuerte el aplauso para T.T. Gutarón en los 8 escalones el piloto, el campeonazo señoras y señores Leonel Pernia, Evangelina Anderson y el periodista locutor de TN de Radio Blue, Nacho Otero. Empieza este juego por los millones este viernes. Suban por favor porque arranca con departamento, ¿estudiaron? Le metieron las categorías, ¿quién comienza? Que levante la mano. Bueno, ¿todos de acuerdo que arranque Donatela? ¿Cuántos años Donatela? 23. 23. Elegí por favor una de las listas. Ahí está, perfecto. ¿Preparada Donatela? ¿Sabés qué te tocó? ¿Qué? ¿Quién lo escribió? Uy, 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 uy. ¿Vos a qué te dedicás Donatela? Trabajo en un banco y estudio administración de empresas. Hay nada que ver los números Donatela. Entonces, un minuto preparada, ¿quién lo escribió? Ya. El amor en tiempos de cólera. Gabriel García Márquez. Sí, correcto. Bestiario. Paso. Julio Cortázar. La odisea. Julio Cortázar. Homero, Homero. Los siete locos. Paso. El túnel. Paso. Ernesto Sábato. El Conde de Montecristo. Paso. Alejandro Dumas. El Facundo. Paso. Sarmiento. Crónicas Marcianas. Paso. Ray Bradbury. La riqueza de las naciones. Paso. Smith. Ay, ay, ay. Plata quemada. Plata Paso. José Hernández. La casa de los espíritus. Eh... Paso. Isabela Allende. Ay, 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 ay. Una. Una. No te puedes tocar esa. Todos tienen las categorías y estudian, pero claro, según lo que te toca. Ay, Donatela. Alejandro, ¿a qué te dedicás? Soy pintor en altura, silletero. Uh, pintor en altura. Muy alto vas. Elegí la categoría alto. ¿Cuánto pintás? Edificios. Edificios. Esas cosas. Vas por el departamento. El que más puntos hace tiene la llave. El que menos se queda en el escalón ocho. Van por los millones. La única que no juega por la llave es Daniela. Daniela juega por los cinco millones doscientos mil. Alejandro, ¿qué pasa? ¿A quién mirás? ¿Con quién viniste? Vine con mis hijos. Con los hijos ahí. Eh, vamos. Haciendo fuerza. Haciendo fuerza. Un minuto, Alejandro. Más de una. Tenés la llave. Transitoriamente. Preparado. Listo. ¿Sabés qué te tocó? Hijos de famosos. Hijos de famosos. Le tocó. ¿Cómo se llaman? Preparado. Listo. Ya. La hija de Araceli González. Paso. Florencia. El hijo varón de Claudio Canigia. Javier. Alexander. Hija de Luis Miguel. Anabella. No, Michelle. Hija de Luciana Salazar. Paso. Matilda. Hijo de Jimena Varón. Paso. Momo. Morrison. Hijo varón de Cristina Kirchner. Máximo. Sí, correcto. Hija de Flor de la B. Paso. Isabela. Un hijo varón del flaco Espineta. Javier. No, Dante o Valentino. Hijo de Alfredo Leuco. Paso. Diego. La hija del general San Martín. Uy, tiempo. No, 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 te digo. Arrancó abajo Donatella, pero Alejandro empató con una. La alegría le volvió a Donatella. Ay, el alma, el cuerpo te volvió. Donatella. Alejandro. Señoras, señores, llega Alfonsina. Alfonsina. ¿Preparada? ¿Hacés más de una? Elegí a ver qué te toca. Elegí. Estas son todas listas que ustedes, temas que ustedes estudiaron, no la lista, pero sí los temas. Pero te agarro unos nervios acá, Alejandro. Tremendo, ¿no? Lo mismo Donatella. ¿Sabés qué te tocó, Alfonsina? ¿Qué? Hombres famosos. Tenés que decir si es actor, si es cantante o si es modelo. Ok. El trabajo específico. Lo primero, lo primero que hizo. ¿A qué se dedicó? Primero, por lo cual lo conocimos. Ok. ¿Preparada? ¿Te reíste el tiempo de los nervios? De los nervios, sí. ¿Sos de las que se ríe? Sí. ¿Preparada, Alfonsina? Dale. ¿Lista actor, cantante o modelo? ¿Un minuto? Ya. Horacio Kavak. Eh... Actor. Modelo. Específicamente, ¿qué es? Robert De Niro. Actor. Correcto. Elvis Presley. Cantante. Correcto. Santiago Artemis. Modelo. Correcto. Bob Marley. Cantante. Correcto. Mario Gersi. Eh... Actor. Modelo. Sebastián Yatra. Cantante. Correcto. Joaquín Levington. Cantante. Correcto. Rodrigo de la Serna. Actor. Correcto. Carlos Portaluppi. Actor. Correcto. Matías Capizani. Modelo. Correcto. Bruce Dickinson. Actor. Cantante. Eduardo Noriega. Actor. Correcto. Nicolás Furtado. Actor. Correcto. David Gandhi. Modelo. Correcto. Bono. Eh... Cantante. Correcto. Daniel Hendler. Actor. Correcto. Rubén Cacho Deicas. Cantante. Correcto. Ed Sheeran. Cantante. Correcto. La metió, la metió, la metió, la metió. ¡16! ¡Alfonsina! ¡16! Muy bien. Alfonsina está teniendo la llave. Este viernes. Entonces llega ella, Carla, que toma aire. ¿A qué te dedicás, Carla? Soy ejecutiva de cuentas en un laboratorio. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. Con la mamá. Car, ¿dónde está? Ah, ahí está la mamá. Te digo, madre e hija total, ¿eh? Iguales. Elijan, por favor. Elegí. En realidad, vos... Permítame. ...lo tiene. Ahí está. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Sabés qué te tocó? ¿Qué me tocó? Especies de animales. Si es pez, mamífero, ave o reptil, tenés que superar 16. Lo tenés que hacer. 16 para tener la llave, ser finalista por el departamento. Daniela ya es finalista. Ya hay dos finalistas. Una es Daniela, que ayer compró la llave. Alfonsina, tenés que superar 16. 6 de octubre, este viernes. No, lo que se pasó el año... Bueno, charla de vereda. Estoy tirando, pero me pasa, que no lo puedo creer. Preparada. ¿Lista? Ya. Lagartija. Reptil. Correcto. Payaso. Mamífero. Pez. Orca. Mamífero. Correcto. Trucha. Pez. Correcto. Gorila. Mamífero. Correcto. Gavilán. Mamífero. Incorrecto. Ave. Esturión. Reptil. Incorrecto. Pez. Crótalo. Pez. Incorrecto. Reptil dorado. Pez. Correcto. Alpaca. Reptil. Incorrecto. Mamífero. Carancho. Ave. Correcto. Baguere. Mamífero. Incorrecto. Pez. Aguaragua. Azul. Pez. Incorrecto. Mamífero. Topo. Mamífero. Correcto. Tordo. Mamífero. Incorrecto. Ave. Carpa. Pez. Pez. Correcto. Quebranta huesos. Mamífero. Incorrecto. Ave. Bueno. Ocho. Ocho. Con eso sube. Por los millones. Con eso sube. Nada mal. Nada mal. Sube con eso. María. Elegís María. Categoría. ¿Quién hace fuerza por vos ahí? Mi novio. El novio. Vamos el tipo. Entonces por los millones va la novia María. ¿Sabés qué te tocó María? Municipios de provincias argentinas. O sea, yo digo municipios y vos me tenés que decir si corresponde a Buenos Aires, a Córdoba o a Santa Fe. María, mucha suerte. Gracias. ¿A qué te dedicas María? Trabajo de limpieza en el Teatro Cervantes. ¿En el Teatro Cervantes? Qué lindo. Ahí te ves unos trajes, unos vestuarios divinos y grandes actores que van pasando por ahí. Famosos y no famosos, pero también muy grandes en ese lugar, en nuestro Teatro Cervantes. María preparada, lista María. Un minuto, municipios de provincias argentinas. Si pertenece a Buenos Aires, si pertenece a Córdoba o a Santa Fe, preparada, lista, ya. Rafaela. Buenos Aires. Santa Fe. Berizo. Buenos Aires. Sí, correcto. Río Cuarto. Córdoba. Correcto. Tigre. Buenos Aires. Correcto. Villa Gobernador Galvez. Santa Fe. Correcto. Cañuelas. Buenos Aires. Correcto. Villa María. Córdoba. Correcto. Avellaneda. Buenos Aires. Correcto. Escobar. Buenos Aires. Correcto. Villa Carlos Paz. Córdoba. Correcto. Venado Tuerto. Santa Fe. Correcto. Ezeiza. Buenos Aires. Correcto. Marcos Juárez. Santa Fe. Incorrecto. Córdoba. Reconquista. Córdoba. Incorrecto. Santa Fe. Florencio Varela. Buenos Aires. Correcto. Río Tercero. Córdoba. Correcto. Casilda. Buenos Aires. Incorrecto. Santa Fe. Ituzangó. Buenos Aires. Correcto. Santo Tomé. Santa Fe. Correcto. Campana. Buenos Aires. Correcto. Altagracia. Córdoba. Correcto. 17. Está teniendo la llave. En este momento. María. Y va metiendo, metiendo, metiendo y metiendo. Mari. Mirá, te entregan la llave, María, pero por ahora, ¿eh? Porque falta, falta Sergio que puede recuperar la llave. Sergio. O sea, tenerla de nuevo. La de al lado de Sergio, esa que está ahí, la vendió ayer. 800.000 pesos que tiene Sergio por haber vendido la llave para ir a la final. Esta. Decidido. ¿Sabés qué te tocó? No. ¿Ayer qué fue? Comía potre, pasta o carne. Sí. ¿Y hoy sabés qué te tocó? No. Signos del Zodíaco. Signos del Zodíaco. O sea, yo digo fechas y vos decís a qué signo pertenece. Entonces, Sergio... Ah, lo veo. Vino con el suegro, de nuevo. Sí. Con el suegro, para recuperar la llave. Sergio, que quería construir un terreno, tiene 800.000 pesos, va por 3 millones. Si hace más de una, sube. Si hace más de 17, vuelve a ganar la llave, la que ganó ayer y le vendió a Daniela. Preparado, listo. Son fechas y a qué signo pertenecen del Zodíaco. Ya. 14 de enero. Escorpio. Incorrecto. Capricornio. 13 de noviembre. Escorpio. Sí, correcto. 2 de diciembre. Capricornio. Incorrecto. Sagitario. 7 de marzo. Aries. Incorrecto. Pisces. 15 de junio. Géminis. Correcto. 14 de octubre. Libra. Correcto. 3 de febrero. Acuario. Sí, correcto. 27 de marzo. Pisces. Incorrecto. Aries. 28 de abril. Tauro. Sí, correcto. 14 de junio. Géminis. Sí, correcto. 2 de abril. Aries. Correcto. 25 de junio. Cáncer. Correcto. 6 de agosto. Leo. Correcto. 29 de septiembre. Libra. Ay, no entró esa. 9. 9. 9. 9. María. Te digo, ya podés ir colgando, si querés. Si querés, vas colgando la llave. Si querés, porque... Falta. Sí, falta. Tenés razón. Por ahí es medio drapie colgar. Tenés razón. Sergio con 9. Sube. Entonces, va Daniela, que tiene llave, tiene que hacer más de una y sube. Daniela, que va por los 5.200.000 pesos. Elegí. ¿Sabés qué te tocó? ¿Quién la grabó? ¿Dalía, Shakira, Ricky Martin, Luis Miguel, Cristian Castro, Ricardo Montaner o Alejandro Sanz? ¿Quién la grabó? Daniela, más de una ya subís. Por más que hagas 18, 19, más que María, ya tenés tu llave. Vas a estar en la final con el departamento de estrenar, el segundo departamento de estrenar, con todo. Daniela, preparada. ¿Quién la grabó? ¿Lista? ¡Ya! Corazón partido. Alejandro Sanz. Sí, correcto. Ciega, sordomuda. Shakira. Sí, correcto. Ahora te puedes marchar. Gilda. Incorrecto, Luis Miguel. Castillo Azul. Cristian Castro. Incorrecto, Ricardo Montaner, Lloviendo Estrellas. Cristian Castro. Sí, correcto. ¿Será que no me amas? Gilda. Incorrecto. Luis Miguel. Disparo al corazón. Alejandro Sanz. Incorrecto. Ricky Martin. María. Ricky Martin. Sí, correcto. Cachita. Montaner. Sí, correcto. Rabiosa. No, se me fue el paso. Shakira. Un beso en Madrid. Sanz. Sí, correcto. La cima del cielo. Montaner. Sí, correcto. Pero escuchame, ¿de dónde sacaste Gilda? No sé. Te venía Gilda, pero no estaba entre los cantantes. Claro. Me la inventé yo. Sí, me metí a Gilda. Daniela, siete. Subís, Daniela. Bien, bien, bien. Vos hiciste tu trabajo. Lo que, claro, es lo que necesitaba. Más de una ya estabas. Ya estabas. Llega el momento de Alejandra Juárez. Uf. Uf. Te llegó. Sí. ¿Con quién viniste? Con mis hijas, mis nietos. ¡Hoy, vamos! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos! Alejandra haciendo fuerza. Todos por Alejandra. Más de una subís. Sabés que te quedó acá, ¿no? Unita. Unita. Ligas de primera división de Europa. Si es de Inglaterra, si es de Italia, si es de Francia, de España, de Alemania, re Evangelina Anderson, esa liga, o Países Bajos. Entonces, me tenés que decir, yo digo equipos, y vos me decís a qué liga. ¿Sí? Esta es la que te quedó. Preparada. Alejandra. ¡Ya! Napoli. Italia. Correcto. Manchester City. Inglaterra. Correcto. Milán. Italia. Correcto. Real Madrid. España. Correcto. Tottenham. Alemania. Incorrecto. Inglaterra. Girona. Italia. España. Everton. Inglaterra. Correcto. Reims. Inglaterra. Incorrecto. Francia. Stuttgart. Inglaterra. Incorrecto. Alemania. Barcelona. España. Correcto. PSB. PSB. Holanda. Sí. Correcto. Países Bajos. Aston Villa. Inglaterra. Correcto. PSG. Francia. Correcto. Fiorentina. Italia. Correcto. Ajax. Alemania. Incorrecto. Países Bajos. Monza. Italia. Once. Bien, 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 bien. María. Tenés la llave. Son finalistas por el departamento. excelente y sube Alejandra y sube Alfonsina y sube Carla y sube María y sube Sergio y Daniela. Ale, Calón. Siete quedaron ellos y acá no hay aproximación, acá es de onda que ustedes lo suben. Está Donatella, 23 años, que vive en Mataderos, vive en la casa de su abuela, se quiere ir a vivir sola, dice. Los tres millones sería para viajar con su mamá, con su abuela, con su hermana. Y está Alejandro, que es pintor en altura, silletero. Hace trabajo de mampostería, empezó a pintar a los 14 años, cuando trabajaba con su papá Edmundo, a los 16 falleció su papá, pero ahí está, él también pintando. Pintando como su viejo, que está en él, vive en González Catán. Y los tres millones sería para invertirlos en un terreno, dice, aunque sea un baldío, quiere tener lo propio. Alfonsina, ¿quién sube? ¿Sube Donatella o sube Alejandro? Acá es de, bueno, tienen que elegir, digamos. Alejandro. Alejandro. Decime, Carla, ¿quién sube? Donatella. Alejandra, ¿quién sube? Alejandro, mi tocayo. María Llave. ¿Quién sube? Alejandro. Sergio, ¿quién sube? Alejandro. Daniela, ¿quién sube? Alejandro. Sube el pintor, el silletero Alejandro, por los tres millones de pesos. Cine y series, ¿quién empieza acá? ¿Quién arranca? En este escalón, cine y series. Entre ustedes alguien tiene los millones. ¿Quién empieza? Levantó Carla. Cine y series, la pregunta para vos. ¿Qué actriz interpreta a la muñeca Barbie en la película de comedia fantástica que se estrenó en el año 2023? Amy Adams o Margot Robbie. Margot Robbie. Sí, correcto, correcto. Margot Robbie, María. Qué bien la llave. Con esos 17 puntos estás... Vos ya estás en la final, estás en la final, salvo que quieras vender o que te la compren. No sé. Como pasó con Daniela, María, la pregunta. Por los tres millones, María. ¿Sobre qué deporte trata la comedia dramática Garra, que narra la historia de un cazatalentos interpretado por el actor estadounidense Adam Sandler? ¿Basquetbol o fútbol americano? Fútbol americano. Incorrecto, básquetbol. Básquetbol. Sergio, el veterinario, que tiene 800 mil pesos por la llave que vendió, que va por los 3 millones 800. ¿Cuál de estos actores argentinos participa de la historia de Relatos Salvajes titulada El Más Fuerte, en la que sucede un violento incidente en la ruta de los Valles Calchaquíes? ¿Leonardo Esbaraglia o Darío Grandinetti? Leonardo Esbaraglia. Sí, correcto. Daniela, ¿en qué tiempo histórico transcurren algunos de los hechos de la película Doce Monos, protagonizada por Bruce Willis? ¿En un futuro distópico o en un pasado prehistórico? En un futuro distópico. Sí, correcto. Contesta bien. Tato de Doce Monos, Astor Piazzolla. Es el tango principal que suena en la película, lo hizo Astor Piazzolla. Alejandra Juárez, ¿qué famoso actor protagonizó, junto a Angelina Jolie, la película de acción y comedia titulada Señor y Señora Smith? Brad Pitt o George Clooney. Brad Pitt. Sí, correcto. Sí, correcto. Contesta bien, Alejandra. Se pone contenta la banda. Alejandro, ¿cuál de estas exitosas series de televisión cuenta la historia del ascenso al poder de un congresista de los Estados Unidos a través de la manipulación y el chantaje? House of Cards o The Office. The Office. Sí, incorrecto. House of Cards. Cualquier parecido con la realidad es mera ficción, ¿eh? Quería aclararlo. Alfonsina, ¿quién interpreta a Susana Jiménez en la serie dramática y biográfica Monzón? ¿Qué relata la vida del boxeador argentino? Martina Guzmán o Celeste Cid? Celeste Cid. Sí, correcto, correcto. Contesta bien, Celeste Cid. Carla, ¿cómo se llama la serie en la que un gobierno totalitario establece por 12 horas durante un día del año que casi todos los delitos son legales, suspendiendo además los servicios de salud y de policía? ¿Outlander o La Purga? La Purga, Guido. Sí, correcto, correcto. María, ¿quién protagonizó? Juntos Baldo Laporte, la serie Campeones de la Vida, que gira alrededor del mundo del boxeo. Patricia Palmer o Soledad Silveira. Soledad Silveira. Sí, correcto. Sergio, decime qué reconocido artista participó del guión del cortometraje surrealista Un perro andaluz, dirigido por el director español Luis Buñuel en 1929. Salvador Dalí o Pablo Picasso. Pablo Picasso. Incorrecto. La vanguardia francesa, Salvador Dalí. En ese entonces, la fiesta, ¿no? Coincidían varias mentes en Francia. París era una fiesta, ¿no? Salía de aquella situación. Daniela, de acuerdo a la expresión popularizada en las películas del hombre al área, ¿qué conlleva todo gran poder? ¿Una gran oportunidad o una gran responsabilidad? Una gran responsabilidad. Sí, correcto. Correcto. La pregunta para Alejandra. Si contesta bien, sube. ¿Qué actor norteamericano protagonizó la segunda y la tercera entrega de las películas de comedia y aventuras fantásticas de la saga Shumanji? Dwayne, La Roca Johnson o Vin Diesel. Dwayne, La Roca Johnson. Correcto. Contesta bien, Alejandra. Decime, Alejandro, ¿en qué contexto histórico sucede el film dramático La Vida es Bella, escrita y dirigida y protagonizada por el actor italiano Roberto Benigni? ¿Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial. Incorrecto. La Segunda Guerra Mundial. Alejandro Alfonsina, ¿cuál de estas películas fue protagonizada por los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal? ¿Y tu mamá también o 21 gramos? Y tu mamá también. Sí, correcto. Y suben Alejandra Juárez, Alfonsina, Carla, María con la llave, Sergio el veterinario y Daniela con la llave también. Ayer la compró. Arriba o abajo, por los millones, ¿quién empieza acá? Alfonsina levanta la mano, la abogada, 29 años, que nació en Santa Fe, pero vive en capital, alquila, dice. Y bueno, por eso la idea del departamento, pero ahora va por los 3 millones y comprará la llave. Si se le da la llave que tiene María, que tiene Daniela, la pregunta para vos. Decime, Alfonsina, ¿cuál de estos personajes animados es un perezoso? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. El de abajo es un lémur de cola anillada de la película Madagascar. El de arriba se trata de Flash. Sí, correcto, correcto, correcto. Decime, Carla, ¿quién lideró el grupo musical The Police? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Cada vez más años y más facha. Sí, correcto, correcto. El de abajo es Phil Collins, que lideró Genesis. María, la pregunta. ¿Cuál de estas vestimentas tradicionales representa al País Vasco? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de arriba, Guido. Sí, correcto. La de abajo es el traje típico andaluz de flamenca. Sergio, que va por los 3.800.000 y a ver si puede comprar la llave que vendió. Sergio, decime, ¿en cuál de estas imágenes se observa la rambla de Mar del Plata? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? La de arriba es Punta Mogotes. Y la de abajo, algo más lindo que caminar por la rambla y ahí encontrarse con el casino, el hotel provincial. Sí, correcto, correcto. Daniela, ¿qué famosa obra fue pintada por el artista del Renacimiento conocido como Rafael? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, correcto. Arriba es la camilla asistina de Michelangelo Bonarotti. Alejandra, decime cuáles son los pistachos, los de arriba o los de abajo. Los de abajo. Te comés mil de esos, ¿eh? Arrancás con eso y... No parás. No, 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 no se puede terminar. Correcto. Lo que cuesta pelarlos aparte. Sí, no importa. Es todo un trabajo. Decime, Alfonsina, ¿cuál es el escudo de la provincia de Santa Cruz? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. El de arriba es el escudo de Santiago del Estero. Sí, sí, correcto. Aparte, se ve ahí el Chaltén, uno de los picos. El capitán nacional del trekking. Carla, ¿cuál de estos famosos videojuegos es el Gran Turismo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto. Bueno, con el de arriba, yo aprendí a manejar. ¿Con el de arriba? ¿Con el outrun? Claro, el outrun, que era de a dos, íbamos a competir con mis amigos. Decime, María, ¿quién creó al personaje de Clemente? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Sergio, ¿qué elaboración culinaria es el ceviche? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de arriba es el poke hawaiano. Sí, correcto, correcto. La de abajo, la de abajo. Daniela, ¿cuál de estos personajes femeninos se llama Moana? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Correcto. Y la de abajo es Mirabel de Encanto. Alejandra, si contestás bien, es Escalón Perfecto. Si no, te quedás vos en este. Bueno. Decime, Alejandra, ¿cuál de estos es un cóctel Margarita? Margarita. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de arriba es un Martini. Sí, correcto. Escalón Perfecto. Todas bien. Todas bien. Por aproximación se define. Alguien se queda. ¡Ay, Dios mío! Y la pregunta es... Según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos años hay de diferencia entre los estrenos mundiales de estas dos películas de la misma saga? Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es la primera de la saga. Y ya después es un muchacho grande, Harry Potter. En la última, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2. Es un señor, Harry Potter. ¿Cuántos años hay de diferencia? Vos sabés que mamá no para. Ella se mueve todo el día de acá para allá sin descanso. Y su agenda está siempre completa. Por eso te presentamos la licuadora Smart Life Mix & Go, inspirada en mamás que nunca paran. Smarteala e inspirate vos también en su día. Smart Life enciende emociones. ¿Lo tienen? Más o menos, Carla. Alfonsina está chocha. Ah, ¿no? Bueno, ella sonríe por nervios, ¿cierto? ¿Vos, Alejandra, la tenés? ¿María, con la llave, la tenés? Sí. ¿Sergio, el veterinario? ¿Daniela? Mucha suerte. Ten vuelta. ¿Cuánto pusiste, Alejandra? ¿Cuánto pusiste, Alfonsina? Once. ¿Cuánto pusiste, Carla? ¿Cuánto pusiste, María? Doce. Sergio. Daniela. Diez. Harry Potter y la piedra filosofal se estrenó en 2001. Harry Potter y las reliquias de la muerte 2, que es la última, se estrenó. En 2011, pasaron 10 años. Sergio se queda con 16. Suben Alejandra, sube Alfonsina, sube Carla, sube María y Daniela. ¡Ale Calón, más menos! Claro, Carla se haga por uno, Carla. Gracias. Carla con una diferencia de 5 sobre el 10. Y Sergio con 16. Queda ahí. Uy, son ellas. ¿Quién va a arrancar entre ustedes los millones? ¿Quién empieza? En este Calón, más menos. Vamos, levantó Daniela. Compradora de llave, Daniela. La pregunta para vos y me vas a decir un número y ahí si más o menos, Daniela. Que va por los 5.200.000 pesos, según la enciclopedia británica. ¿En qué año Cristóbal Colón emprendió su último viaje hacia el actual territorio de América? 94.000 pesos, con 12.000 dólares. 492. Más. 1.500. Más. 1.600. Menos. 1.560. Menos. 1.545. Menos. 1.530. Menos. 1.525. Menos. 1.520. Menos. 1.518. Menos. 1.515. Menos. 1.510. Menos. 1.55. Menos. 1.501. Más. Sí, correcto, correcto 29, 29 segundos Sí, Alejandra, te toca a vos, Alejandra Lo tenés que hacer en menos de 29 segundos para asegurarte de subir Va por los 3 millones Alejandra Me tenés que decir Según el sitio de la lotería de emisiones ¿Qué número representa la rata en los sueños? Ya 74 ¿Cómo? 74 Más 77 Más 78 Más 79 Más 80 Más 81 Más 82 Más 83 84 83 Más 84 Más 85 85 más 87 Más 90 Menos 89 Sí, correcto, correcto, 89 89, 25 segundos y con eso sube Con eso sube Alfonsina, según su página oficial ¿En qué año abrió sus puertas el Café Tortoni, uno de los bares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires? Ya 1950 1850 Menos 1900 Menos 1850 Más 1860 Menos 1855 Más 1856 Más 1857 Más 1858 Correcto, 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 bien, bien, con eso sube 14 segundos 14 segundos Karla Según El sitio oficial de los Juegos Olímpicos ¿Cuántas medallas olímpicas obtuvo el nadador Michael Phelps? Máximo ganador hasta hoy, ya 20 20 Más 30 Menos 25 Más 26 Más 27 Más 28 Sí, correcto, bien, 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 Carla, bien, bien Bueno María Si lo haces en menos de 29 segundos Daniela se queda en este escalón Y si la ves, será en la final, en la final Porque tiene la llave Daniela, ayer la compró ¿Querés concretar ese proyecto que tanto deseas? Hácelo con Santander Pedí hoy tu super préstamo personal 100% online y tenelo en tu cuenta al instante Santander en todos lados, conoce más en santander.com.ar Con un super préstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza Santander, queremos ayudarte María, según el Instituto Cervantes, ¿en qué año nació? Nació el célebre escritor argentino Jorge Luis Borges Ya 1900 Menos 1890 Más 1895 Más 1896 Más 1897 Más 1898 Más 1899 Sí Correcto La mete La mete La mete Y sube Alejandra Sube Alfoncina Sube Carla Y María Las cuatro van por los millones Musicales ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? En este escalón Levanta la mano y arranca Carla Levantó la mamá Que la sigue firme ahí, apoyando Decime con cuál de sus exparejas grabó Roger King esta canción Roger King, que sabe ser jurado de los ocho escalones El fenómeno, Roger King La grabó con María Becerra o con la China Suárez Con la China Suárez, Ivo Sí, correcto Le vino fenómeno el arranque Carla María ¿Qué actriz de gran trayectoria Protagonizó la película musical Que incluye en su banda sonora oficial Esta canción? María Decime ¿Se trata de Liza Minnelli? ¿O se trata de Meryl Streep? ¿Me repetí las opciones, Ivo? ¿Liza Minnelli o Meryl Streep? Liza Minnelli Incorrecto Meryl, Meryl Streep No puede María en esta Alejandra ¿Qué músico y cantautor argentino compuso la versión original de esta canción? Mira qué ironía, querida Que ironía en la voz de Rodrigo Bueno, pero ¿Quién compuso la versión original? ¿Lo hizo el Paz Martínez? ¿O lo hizo Coti Sorokin? El Paz Martínez Sí, correcto Correcto Alfonsina Decime ¿Cómo se llamó en nuestro país La serie de televisión que tenía Esta cortina musical? Alfonsina Que cuando se pone nerviosa Se ríe Muestra los dientes ¿Cómo se llamó Esta serie de televisión? Swat O Brigada A Brigada Aguido Sí, correcto Correcto Algunos También en una parte de la autonomérica Les decían Los Magníficos El nombre original es A-Team Carla ¿A la banda sonora De qué exitosa película cómica Pertenece esta canción? ¿Loco por Mary? ¿O la familia de mi novia? La banda sonora De qué exitosa película cómica Pertenece esta canción ¿Loco por Mary o La familia de mi novia? La familia de mi novia, Aguido Incorrecto Loco por Mary Loco por Mary María ¿Qué servicio Se publicitaba En el 2007 Con esta canción? Este es el tema del verano En el que vas a cantar y bailar Los lados te hablan del sol De la arena y de las olas Y tiene el estribillo Que se te pega Que se te pega Y nunca despega Bravo, que te cago la subrita Bravo, que te cago la subrita Pero, bravo, que te cago Bravo, que te cago la subrita Empresa de viajes online O empresa de telefonía móvil Telefonía móvil Sí, correcto Alejandra Juárez Si contestás bien, subís Si deseas enamorar a la persona Que te gusta O simplemente querés halagar a tu pareja Pensa en dos corazones de Felford Un exquisito bocadito Con el mejor chocolate Felford Para compartir de a dos Y disfrutar de sus más románticas poesías Además de conseguir los productos Felford En todos los kioscos También podés comprarlos en Felford.com.ar Y te lo llevan directo a tu casa Quedate en tu casa Disfrutando el chocolate más rico Y acordate Si es chocolate Es Felford Alejandra Decime que exponente De la música clásica Compuso esta pieza musical Alejandra Alejandra Que ordena y armoniza las casas Les mejora la calidad de vida a las personas Antes era cocinera Pero se enfocó en esto Le gustan las artesanías Y remodelar muebles Pinta murales y banderas Sufrió un accidente Con un colectivo Hace 15 años Cuenta Dice que Salió de su cuerpo Que vio todo desde lejos Que vio la luz Sí, sí Vi todo Vi la luz Vi todo Y volví ¿Así? Sí, así O sea, te viste a vos misma el cuerpo Eso que cuentan Que yo nunca creo que pase No, es verdad ¿Te pasó? Guido, es algo Es algo ¿Te asustás? No, porque nunca me di cuenta Después, razonando Me di cuenta de todo lo que me había pasado Pero no será de la mente Que estabas medio buleada No, porque vi gente Vi, me vi yo fuera Y escuché voces Y muchas cosas Que no tenía que ser Ah, y después Vos comentabas Y había pasado Claro, yo le decía Si estaba acá, no Acá no había nadie No había esta persona Nunca gritó nadie Y cuando fui al lugar No era donde yo había caído Yo caí en un barro Y cuando llegué al lugar Era toda una vereda Y una pared O sea Yo caí en barro Alejandra Si contestás bien Subís Escucha la música ¿Qué exponente de la música clásica Compuso esta pieza musical? Wolfgang Amadeus Mozart O Antonio Vivaldi ¿Se trata de Mozart O Vivaldi? Mozart ¿Cómo? Mozart Sí, correcto Correcto Alfoncina ¿De qué país Es originario El dúo que publicó La versión original De esta canción Si contesta bien Sube Alfonsina Esto es de Chile o Brasil Chile Incorrecto Brasil Brasil ¿Saben qué chicas? Subo una sola persona acá Alejandra Juárez Al escalón Definiciones de la Real Academia Española Por los 3 millones de pesos Alejandra Tenés que decidir quién acompaña Entre Alfonsina Carla Y María María que trabaja de limpieza En un teatro Bah, qué teatro El teatro Cervantes Vive en Fiorito Con su mamá Noemí Tiene la llave ella Para estar en la final Por el departamento Carla es ejecutiva de cuentas De un laboratorio Vive en Munro Y los 3 millones Sería para saldar deudas Y proyectar su vida Algo más tranquila Y si puede hacer un viaje Alfonsina Que se ríe Cuando se pone nerviosa Pero es abogada Y ahí a veces no conviene reírse No, no Ahí no Los 3 millones Sería para ayudar a su mamá Tuvo un problema en la casa Por una explosión de los vecinos Se la demolieron Sí Bueno Alejandra ¿Quién sube? María 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 arriba Con llave y todo Con llave y todo Y aproximan Alfonsina Y Carla Musicales Y la pregunta es Según el sitio especializado IMDB ¿Hace cuántos años Estrenó la serie de televisión Argentina Que tenía Esta cortina musical? Se escucha la música Que introducía Los miércoles a la noche Y por Telefe Grande Pa Protagonizada por Arturo Puig Que sabe ser Jurado de los ocho escalones También María Leal Y Nancy Anca Y Julieta Fasari Y Gabriela Aliegue Este éxito De la televisión Argentina Alfonsina ¿Hace cuántos años Se estrenó Esto que se emitía Junto con las pelotas Que aparecían En Canal 11 Alfonsina Carla ¿Qué piensan? ¿Hace cuántos años De Grande Pa? ¿Lo tenés Alfonsina? ¿Lo tenés? Y Carla También complicada Nos acompaña Ives Que no solo los cuida A ustedes Los que juegan Los que acompañan Sino a cada familia Que elige día a día El agua más pura Encarga tu botellón Retornable hoy Y recibilo gratis En la puerta de tu casa Y ves Más amor Menos odio Alfonsina ¿Escribiste? Sí ¿Pusiste algo? Sí Y Carla ¿Qué piensa? Carla ¿Qué piensa? ¿Hace cuántos años Del estreno De Grande Pa? ¿Lo tenés Carla? Ponele Sí Alfonsina Mucha suerte Las dos complicadas Den vuelta Alfoncina ¿Cuántos años pusiste? 40 ¿Y vos Carla? 31 Hay alguien que está A un solo año Esto fue Hace 32 años Carla Sube Excelente Definiciones de la RAE Y acá Y acá Las dos finalistas Por los millones Van por 3 millones de pesos ¿Quién arranca? Arranco yo Arranco yo Dice María Le pone garra Porque nadie Arranca María Definiciones de la Real Academia Española De acá Las dos finalistas Por los 3 millones María Tu definición Partícula Encendida Que salta del fuego O del choque Entre piedras Metales Etcétera Partícula Encendida Que salta del fuego O del choque Entre piedras Metales Etcétera Chispa Sí Correcto Correcto Le vino bien El arranque Alejandra Pasar la lengua Por la superficie Por la superficie De algo Lamer Sí Correcto Carla Tu definición Mezcla 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 formada Mezcla formada de arcilla Y materiales calcáreos Sometida a cocción Y muy finamente molida Que mezclada a su vez con agua Se solidifica y endurece ¿Cemento? Mezcla formada de arcilla Y materiales calcáreos Sometida a cocción Y muy finamente molida Que mezclada a su vez con agua Se solidifica y endurece Yeso Cemento Cemento Iba a decir cemento María Trámite de un asunto administrativo Y constancia escrita De haberlo efectuado Trámite de un asunto administrativo Y constancia escrita De haberlo efectuado Documento Diligencia Diligencia Alejandra Canción popular Española Con influencia Sobre todo del flamenco Y de tema Principalmente amoroso Repetí mi guía por favor Canción popular Española Con influencia Sobre todo del flamenco Y de tema Principalmente amoroso Sarsuela ¿Cómo? Sarsuela Copla Copla Carla Si contestas bien Hay empate Si no Te quedas vos en este Y las finalistas son Alejandra Sobre todo del flamenco Y María Conectá con tu descanso En Somier Center Carla Entonces Tu definición Caballo De cierta raza De poca Alzada Caballo De cierta raza De poca Alzada Definición De la Real Academia Española Caballo Caballo De cierta raza De poca Alzada La tengo Pero no me sale Si me decís Desisto Asumo que es luz roja Y en la final Están Alejandra Y María Voy a hacer una borra Mula Bonnie Ahí va No te puedo creer En la final Alejandra Y María Llegaron Llegaron Van por los millones María Que ganó la llave Va por tres millones Alejandra Juárez Por los tres millones La primera pregunta La gran La gran Tete Custarot Bueno Vamos a pedirles Que miren Unas imágenes Y como se llama La actriz Que aparece En la siguiente Escena Si voltean Para allá Tienen en la pantalla Estamos hablando De Drew Barrymore Estamos hablando De Kim Basinger Con la B Drew Barrymore Con la A La C Cameron Díaz O la D Nicole Kidman Lo tenés Alejandra Lo tenés María Van por uno Dos Tres millones De pesos Den vuelta Las dos Pórense Las dos Han coincidido Con la C Y saben qué Es la respuesta Correcta Excelente Luces Verdes En la pregunta De Tete Custarot En esta final Tres millones De pesos En juego Señoras Señores Automovilismo El bicampeón Actual campeón TTC 2000 El señor Leonel Pernia Bueno Buenas noches Para todos La verdad Que Espero que sepan De automovilismo Los felicito A todos Por haberse animado A participar Veo Soy la primera vez Jurado Y veo que No es nada fácil Estar ahí Así que Bueno También los invito A ver un video Vamos a ver A un gran piloto Gran gran piloto De nuestro automovilismo Nacional Y mi pregunta es ¿Cuál es el nombre De pila De este Ex piloto Considerado Uno de los Automovilistas Argentinos Más importante De la historia Entre sus logros Tiene siete títulos De TTC 2000 Opción A José María Opción B Juan Pablo Opción C Juan Manuel Opción D Juan María María Alejandra Por los tres millones Den vuelta Contestan distinto La respuesta correcta Los modelos diseñados Con la mejor tecnología De sus suelas Son súper livianas Y antideslizantes Con plantillas Memory Foam Que se adaptan al pie Hacerle el mejor regalo A mamá Conseguirlas En las mejores casas De deportes De todo el país Nos adherimos Vamos al programa Precios justos Del gobierno La pregunta Evangelina Anderson Bueno me traje nuevamente El elemento Acá La silla de inversión Voy a hacer una postura Invertida Que también se puede hacer Sobre la mat Es una postura Que tiene un montón De beneficios Sobre la mat Sobre la esterilla Sobre el suelo También se puede hacer Bueno es una postura Que tiene un montón De beneficios Estimula La circulación De la sangre Ayuda a Elongar los músculos A fortalecerlos Es muy buena Para el corazón Y bueno Se las voy a mostrar No les hablo más Qué extraordinaria la facilidad Que tiene para hacer las posturas Se nota que hay entrenamiento Y que es generosa De compartirlas con nosotros Gracias Irina Gracias Tete Y gracias a esa hinchada Bueno ¿Cómo se llama esta postura? Invertida de yoga Opción A Del ñandú Opción B De la mariposa Opción C Del hornero Opción D Del cóndor ¿Lo tenés Alejandra? ¿Sí? ¿María? Sí Mucha suerte Den vuelta Bueno Las dos Dicen que es la opción B De la mariposa Y les cuento que Aplaudan fuerte Porque las dos acertaron ¡Vamos! Bien Luces verdes Llega ahora El periodista Y locutor De TN El señor Nacho Otero Muy buenas noches A las dos Felicitaciones Yo les voy a hacer Una pregunta de actualidad Y les voy a pedir Que hagan memoria Porque sobre lo que Les voy a preguntar Sucedió el domingo pasado Que fue el debate Presidencial En la provincia De Santiago del Estero La pregunta es ¿Cuál de estos candidatos Habló primero Durante este Que fue el primer Debate presidencial Que se realizó El primero de octubre? Opción A Juan Schiaretti Opción B Miriam Bregman Opción C Patricia Bullrich Opción D Javier Milley La pregunta de Nacho Otero Y el debate presidencial El domingo pasado Habrá otro Ahora el domingo ¿Quién habló primero? Alejandra ¿Lo tenés? Sí ¿María? Sí Mucha suerte Den vuelta Las dos responden Opción A Juan Schiaretti Lamentablemente Es incorrecta La opción correcta Es B Miriam Bregman Nadie pudo Nadie pudo Siguen empatadas Alejandra Y hace fuerza Su familia María Y hace fuerza Su familia Su novio Jonathan La pregunta T.T. Gustarot ¿Cuál de estas películas Va a representar A la Argentina En los premios Oscar 2024? Opción A Los delincuentes Opción B Los bastardos C Blondie O D La extorsión ¿Lo tenés Alejandra? Creo que sí ¿María? Sí Mucha, mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Contestan distinto Y quieren que les diga Ninguna contestó Las contestas Porque la correcta Es a los delincuentes Nada Nada Se les complica A las dos por igual Esa es la buena noticia La que saque diferencia Llegó el momento del ahorro Con Supermercados Día Descargate la app Día Y obtené más beneficios Mira estas ofertas De Supermercados Día Las mejores ofertas Día Hasta el miércoles 11 Llevando 2 Segundo al 50% En leches funcionales Marca seleccionada Y harina de trigo 4 ceros Día Por un kilo A 285 pesos Y también aceite de girasol Día Por 1,5 litros A 899 pesos Con Día Llegás Llega El momento Ahora Del campeón El señor Pernía Bueno Nuevamente Las voy a invitar A que vean Un pequeño video Se trata De uno de los mejores Pilotos De la historia De nuestro automovilismo De automovilismo Internacional Mi pregunta es ¿Con qué escudería Consiguió 5 títulos mundiales Consecutivos Este piloto De automovilismo De Fórmula 1? Opción A Benetton Opción B McLaren Opción C Ford Opción D Ferrari Leonel Pernía Y la pregunta ¿Lo tienen? Sí Sí Den vuelta Las dos ponen D Y las dos Están correctas Excelente Luces verdes Vuelven las luces verdes Y ahora ¿Será yoga? ¿Será moda? ¿Qué será? Moda Guido Moda Entonces La pregunta Y se viene El día de la madre Las mejores ofertas Están en Cetrogar Conseguí el regalo ideal Hasta en 6 cuotas Sin interés No mejor en tecnología Electrodomésticos Cuidado personal Y mucho más Está en Cetrogar Cetrogar Acompaña tu vida Llega el día de la madre Y en Cetrogar Queremos que le demuestres Que vos también estás Siempre para ella Encontrar regalo ideal Hasta en 6 cuotas Sin interés Mamá está en todas Y las mejores ofertas Están en Cetrogar Cetrogar Acompaña tu vida La pregunta entonces Moda Evangelina Anderson Bueno chicas Las voy a invitar A darse vuelta Y observar El siguiente video Ahí está Donde podemos ver A la bellísima Georgina Rodríguez Pareja Desde el 2016 De Cristiano Ronaldo La tienen ¿No? Hizo un reality Hace muy poquito Tiene dos hijas Con Cristiano Ronaldo Y bueno Ahí podemos ver Unas imágenes Con un vestido Precioso Y la pregunta Es acerca de su vestido ¿De qué tipo de tela Es este vestido Degradé Que utilizó Georgina Rodríguez Esposa de Cristiano Ronaldo En el Festival de Venecia 2023 Opción A Razo Opción B Gaza Opción C Brocato Opción D Lurex Alejandra Sí María Sí Suerte Den vuelta Las dos Otra vez Muy bien Coincidieron las dos Y digo muy bien Porque acertaron Es Gaza Excelente Y saben que Llega la última Pregunta del jurado Última pregunta Si una contesta bien Y la otra no Se lleva Tres millones de pesos Tres millones de pesos Enteros Sin ningún tipo de descuento Esas cosas que se piensan Bueno no Es un premio Que ustedes Se ganan Que ustedes lo hacen Y es excepcional Ni impuestos tiene Por esas cuestiones De ganancias Señoras Señores La pregunta Nacho Otero Seguimos En la temática Debate presidencial Pasado mañana Va a estar El segundo debate Presidencial Esto es El domingo 8 de octubre La pregunta es En cual de estas Facultades De la Universidad De Buenos Aires Se va a realizar El segundo debate Presidencial El domingo Opción A Economía Opción B Filosofía y letras Opción C Medicina Opción D Derecho ¿Lo tienen? Creo que sí Mucha suerte Si las dos contestan Bien o mal Hay aproximación Y muchas gracias Ten vuelta Guido Las dos contestan De manera correcta La opción Luces Verdes Y desempate Y desempate El asunto es así Ustedes María Y Alejandra Van a elegir ¿Quién hace La pregunta De aproximación Para el desempate? En ese desempate Una gana Tres millones Vos María ¿Quién te gustaría Que haga la pregunta? Tete 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 ¿Vos Alejandra? Tete 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 Ah bueno Todos Tete Tete Auspicia Rezaquit Es que tengo una pregunta Para vos ¿Sabés que te resaca Rezaquit? Rezaquit Te resaca El dolor de cabeza Rezaquit Te resaca El malestar Rezaquit Te resaca Adelante Elegí Rezaquit Y elegí Sentirte bien Una salida Con amigos Un after Después del trabajo Una fiesta El fin de Rezaquit Te resaca El dolor de cabeza Y el malestar Rezaquit Te resaca Adelante Rezaquit Y elegí Sentirte bien Re La pregunta Entonces Ay la cara De asustada De Alejandra Y de María Por los 3 millones El aliento Para ambas Y la pregunta Eligieron T.T. Gustarón Consultamos a IMDB Para saber exactamente La respuesta Y la pregunta es ¿Cuántos años Tiene El chino Darín? ¿Cuántos años Tiene? La edad Entonces Del chino Darín El hijo De Ricardo Darín La pregunta De T.T. Gustarón Elegida por ustedes De aproximación Define Los 3 millones De pesos Porque la performance Fue tan similar Entre María Y Alejandra Y Alejandra Por los 3 millones ¿Lo tenés Alejandra? Creo que sí ¿Cree que sí? ¿Lo tenés María? Sí Mucha, mucha suerte Den vuelta Bueno En la década Están Las dos Está bien Y la respuesta Es 34 años O sea No ganó nadie Ella puso 32 Ella puso 36 Misma diferencia Misma diferencia Borran Y vuelven a escribir La pregunta T.T. Gustarón Según IMDB ¿Cuál es la edad Del padre Del chino El querido Y adorado Y talentoso Ricardo Darín La pregunta De T.T. Gustarón Entonces Empataron Con la primera El actor El chino Darín Ahora La edad Actual De Ricardo Darín Pregunta T.T. Gustarón En esta final Por 3 millones De pesos Alejandra ¿Qué piensa? María Que escribe ¿Lo tenés Alejandra? Creo que sí ¿Cree que sí? María Creo que sí 3 millones De pesos En juego Mucha suerte Den vuelta ¿Qué pusiste Alejandra? 60 ¿Qué pusiste María? 58 Va a decir T.T. Gustarón La edad De Ricardo Darín Y sabemos Quién ganó Los 3 millones Salvo que sea 59 Y entonces Empataron T.T. Gustarón La edad De Ricardo Darín Es 66 años Alejandra 3 millones De pesos Alejandra Alejandra Que ordena Las casas Cuenta que le gustan Las artesanías También nos contaba Que hace 15 años Sufrí un accidente Con un colectivo Vive en Úrlicham Está emparejada Hace 16 años Con Ángel Lo conoció El día en que nevó Buenos Aires Vaya 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 Dice que lee mucho Que sabe todo De todo un poco Que baila Murga Para los carnavales Alejandra 3 millones De pesos Este viernes Dice que Una parte Se la Se la daría En realidad Ya lo tiene Para las hijas Para los nietos Y además Para arreglar la casa Que se inundó Dice En los años 90 Nunca quedó igual Felicitaciones Alejandra Gracias Guido Felicitaciones Lo ganaste vos Alejandra 3 millones De pesos María Una gran final Por poco María Vengan Porque Hoy 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 Claro María Tiene la llave Si Y Alejandra Tiene 3 millones De pesos El lunes El lunes El lunes 9 y media De la noche El lunes A partir de hoy Cambió El horario Es 9 y media De la noche Todas las noches En la pantalla Del 13 El lunes Vuelve Alejandra En principio Vuelve Alejandra Sola Por los 6 millones María Puede decidir Vender Y vuelve El lunes Por 3 millones Y la posibilidad De recuperar Esa llave Alejandra Si compra Ya tiene la llave Para la final Y entonces A estudiar A meterle Bueno Ya saben Porque un departamento Se entregó Cómo es la final Acá va a haber que decidir Bueno Si ella quiere ofrecer La llave Cuesta plata Claro El tema es cuánta Saben una cosa Nos vamos a un corte Rápido Rápido Al corte Este viernes Y ahí estamos De vuelta En los 8 escalones Habrá negociación Una compra Ya Una venta Y vuelve Las 12 El lunes La volveremos Entrando a DigitalSport.com.ar Podés comprar Zapatillas Head San Diego A precios justos Con envío A todo el país Ya llegó Un clic Luki La mía Ahí estamos De vuelta En los 8 escalones Y bueno La publicidad Esa Alejandra Miraba un poco A su familia Como diciendo ¿Qué hago? ¿Cuánto pongo? ¿Qué? Bueno Si te pueden decir En definitiva Vos tenés La última palabra María Vos vendés La llave Hay un precio Para la llave Y vuelven las dos Por los millones ¿Eh? Si me ofrece algo bueno Si me ofrece algo bueno Decime vos A ver si yo puedo Porque tengo Para repartir mucho Ese es el problema Dos millones No Es para ellos No, que no ofrezca nada 500 500 500 500 500 me dice No Bueno No Ya está Rápido Nadie quiere No Ok No quiere Ella no quiere Nada más Nada más 500 mil No 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 Bueno Señoras Señoras Así se termina Este juego Resulta que ella vuelve el lunes Por 6 millones de pesos Pero ella Va a estar a la final Por el departamento Que vale 10 20 30 40 50 60 mil dólares Bueno Un departamento a estrenar Chau Chau Hasta el lunes Chau